Bueno, en lo personal, estoy trabajando, en realidad es mi tercer maratón, yo el año pasado hice la de Buenos Aires, con la idea de llegar, trabajamos un tiempo con un profesor de Belví, Fernando González, y con el gimnasio, que estoy yendo acá en el gym, y buscábamos llegar. Y bueno, se fue trabajando, como yo venía corriendo, por el juego, por las pulsaciones, por todo, se fue trabajando un tiempo, pero lo importante era llegar, me fue mejor de lo que esperaba en ese año, y ya después, ahora este año, me preparé para correr en junio la de Rosario, en mayo corrí los 21, como preparación para los 42, y buscando ya cerca de las 3 horas, era el objetivo, buscar las 3 horas. Estuve a 1 minuto 40 segundos, 50 segundos en Rosario, y acá estuve a las 3 horas, 2 minutos, casi 3 minutos, o sea, tuve cerca en las 2, pero bueno, ese es mi objetivo, que lo vamos a seguir buscando. Primero, siempre dudé de si iba a llegar o no, en la primera, y en estas, uno ya la enfoca distinto, va más concentrado, busca algo distinto a la primera, que era llegar, acá busca llegar y mejor que la primera, y así, que la segunda, y así uno se va tratando de superar a uno mismo, nada más. Llega mucho entreno, mucha dedicación, que se hace más difícil, cuando uno le dedica muchas horas al trabajo y a otras cosas, se hace mucho más difícil. Yo tengo ese tiempo para entrenar, por suerte, por ahora, después seguramente cuando uno tenga familia y demás va a ser más difícil, seguro, pero sí, uno se siente muy contento y muy apoyado, por la familia, por mi novia, por amigos y demás. Bueno, imagino que eso es muy importante, ¿no? Y esta tuvo esa particularidad, una, siempre que llego a estar mi novia esperándome, eso es buenísimo y me hace feliz, y otra, que lo pudimos compartir con un amigo, un amigo de toda la vida, y que él tenía muchísimas dudas, porque era la primera vez y llegó, y eso, el valor, lo más lindo que tuvo esta competencia, es estar acompañado de esas dos personas, y además por toda la familia, por un mensajito, amigos, conocidos, y todos tirando buena onda, eso está bárbaro. ¿Y cómo te preparaste para esta carrera? ¿Cómo es el entrenamiento? Y especialmente para los 42 kilómetros, uno entrena unos cuatro meses antes, ya apunta a esa carrera. Todo esto lo fui aprendiendo con el paso del tiempo, no lo sabía, apoyado de un profesor, como decía antes, y se prepara cuatro meses antes, se va buscando un ritmo primero, que yo más o menos lo conozco, porque es mi tercera esta vez, y después se va buscando, se va cargando el cuerpo de kilómetros, llegando hasta 80 kilómetros por semana, en mi caso, y después, las últimas dos semanas, empieza a bajar y ya se descarga, se hace menos cantidad de kilómetros. ¿Qué se le cruza por la cabeza al maratonista mientras está corriendo la carrera? Montón de cosas. Primero, lo personal, la familia, el apoyo, cuando llegás, quién te está esperando, o quién está pendiente vos, a traer un mensajito. Lo bueno de esta carrera es que cada 5 kilómetros más o menos se actualizaba, había una página de internet que te iba actualizando por dónde ibas, entonces eso estaba buenísimo, entonces todo el mundo está pendiente de que, bueno, ya le falta menos, ya va a llegar. Eso se te pasa por la cabeza un montón de veces, y es tan larga, son 3 horas, 3 horas y media, 4, 5, hasta 6, depende de cada uno, pero parece que no es tanto, pero es un montón, y se te pasan muchísimas cosas. Sus sensaciones a medida que va avanzando son distintas, uno arranca más tranquilo, a un ritmo más suelto, y después al último el cuerpo te pasa factura y cuesta mucho los últimos kilómetros. Viendo un poco más atrás en el tiempo, cuando empezaste a correr, ¿ya habías comenzado a correr con el objetivo de ir a una maratón, o cómo iniciaste en este deporte? No, yo creo que también ya lo conté, con la persona que fuimos a correr esta carrera, con mi amigo Facundo Morandi, que creo que no se anima a venir al canal, él un día me dijo, vamos a correr la maratón de Ordoña, vamos le digo, pero salíamos a correr y hacíamos 5 kilómetros, la maratón, es una carrera de 10 kilómetros que se hacía en Ordoña, este año creo que no se hace, y no llegábamos, hicimos 5, 6, 7, no llegamos a los 10 kilómetros, entonces bueno, dijimos el año que viene vamos, y el año que viene fuimos, y después de ahí como que ya seguí corriendo, solo, y después hará 2 años, 2 años y medio, 3, no me acuerdo bien, ya empecé a entrenar con un profe, que me pasa los planes semanales, y los respeto, digamos, para llegar a un objetivo, pero lo más importante para mí, es la constancia en los entrenamientos, vos sabés que 4 veces a la semana, tenés que salir a correr, te organizás, uno u otro día, una u otra hora, pero lo tratás de cumplir el objetivo. Bueno, y como para ir cerrando, ¿qué objetivos te quedan a corto plazo? No, la idea es hacer lo que se puede hacer por la zona, carreras de 10 kilómetros o 21, y apuntando a mejorar a lo mejor esos tiempos, pero siempre con el objetivo de la maratón, del próximo año, será. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y gracias por fomentar la actividad, por eso vengo acá, y que bueno, que siempre digo lo mismo, que cada uno haga lo que le gusta, o lo que pueda hacer, si no puede correr, que ande en la bici, si le gusta la bici, que nade, que camine, que se haga algo que le guste, y que le haga bien.